¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con otro vídeo sobre el caso Negreira porque ya he comentado en el anterior que hoy había mucha actividad hoy hay muchísimas noticias que comentar acerca de este asunto ya comenté en el anterior esa admisión a trámite de la denuncia presentada por la Fiscalía una novedad bastante importante en cuanto al procedimiento judicial se refiere pero ahora vamos a hablar de otras filtraciones, informaciones que se vienen publicando en los medios de comunicación la verdad es que es un caso en el que se están publicando varios informes se están filtrando varios documentos que nos dan a conocer un poquito más bueno, pues lo que habría utilizado la Fiscalía para presentar su denuncia evidentemente doy por hecho que todos los informes y documentos que se están filtrando pues constan en esa denuncia de la Fiscalía constan ahora mismo en poder del juez para ese procedimiento penal pero creo que merece la pena comentarlo porque son unos informes de árbitros que se han publicado y que en teoría vendrían a justificar bueno, pues todos esos pagos hechos por el Barça a Negreira y estas cantidades tan altas pagadas durante todos estos años evidentemente lo voy a comentar porque, bueno no dejan de ser los informes de los árbitros que sé que mucha gente se está aferrando a ello como justificación de que efectivamente estos pagos pues tenían un porqué pero pues yo os voy a dar mi opinión sobre lo que pienso de ello venga, empezamos bueno, pues si es una información que publica el medio Libertad Digital son unos informes de unos árbitros que efectivamente bueno, pues vienen a relatar la trayectoria que han tenido estos árbitros los partidos que han arbitrado, el saldo a favor, el saldo en contra cómo es su carácter, cómo es su personalidad si deja más ley de la ventaja, si no bueno, un poco un informe sobre la personalidad del árbitro y sobre cómo suele actuar dentro del campo hay varias cosas que me llaman la atención de estos informes evidentemente la primera y más evidente es que hasta ahora se había manifestado que no existían estos informes lo que se había trasladado es que incluso el propio Enriquez Negreira dijo en su momento que no existían estos informes que era un asesoramiento verbal lo que se prestaba luego se cambió un poco y se dijo que el hijo de Enriquez Negreira Javier Enriquez sería el que haría estos informes que consistirían en un DVD y en un informe por escrito que se entregaban en un sobre pero al final todo esto es muy confuso porque en la denuncia que hace la fiscalía se especifica que ellos solicitan esta documentación y el Barça nunca se la entrega parece ser que no existían este tipo de informes este tipo de escritos que justificaran el pago de estas cantidades esto ocurre cuando el Barça ya sabéis que intenta deducirse una serie de facturas en Hacienda y es entonces cuando Hacienda le dice vale pues para deducirte estas facturas por favor apórtame el contrato además de una serie de documentación para justificar los servicios que se reflejan en estas facturas y es cuando el Barça pues manda ese correo interno este correo electrónico en el que se dice que contrato no hay no sé si queréis que lo digamos explícitamente o nos hacemos los locos esto yo deduzco que es el correo interno que se mandan en el Barça cuando les hacen este requerimiento por parte de Hacienda cuando ellos solicitan desgravarse estas facturas y Hacienda les pide la documentación pues ellos entiendo que es cuando mandan este correo electrónico donde dicen pues contrato no hay la propia denuncia de la Fiscalía ya relata este episodio en el cual el Barça manifiesta no tener documentación que justifique estos ingresos y lo dice de esta manera dice una vez que fueron aportadas las facturas recibidas de los proveedores y a fin de justificar la concreta naturaleza y eficaz y efectividad de los servicios descritos la inspección tributaria interesó la identificación de los profesionales técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios así como la copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico la respuesta del FC Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida no solo se les pide el contrato por parte de la agencia tributaria no solo se les pide ese contrato donde se reflejen los servicios que se van a prestar y a cambio de la remuneración que se va a pagar sino que luego se les pidió también identificación de los profesionales técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios y por supuesto copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico la respuesta del Barça es que no había documentos no había informes y de repente aparecen estos informes la información que publica Libertad Digital es que estos informes se encontraron en casa de Josep Contreras el directivo del Barça que sabéis que falleció el pasado mes de diciembre y en un registro domiciliario es donde se encuentran estos informes directivo por cierto que está relacionado como sabéis con la empresa Tresep 2014 que es una de las 7 empresas a través de las cuales el Barça pagaba estas cantidades a Negreira y que ya en su momento se dijo que Josep Contreras pues parecía que había recibido cierta comisión bastante comisión por utilizar esta empresa Tresep 2014 para hacer estos pagos del Barça a Negreira bueno pues en un registro de la casa de este señor es donde se encuentran estos informes que hoy publica Libertad Digital como decía hay varias cosas de los informes en sí que me llaman la atención por supuesto lo que más me hace dudar y lo que más entiendo que la fiscalía ha tenido en cuenta para no bueno pues para no darle demasiada credibilidad a estos informes es el hecho de que en el momento en que Hacienda les pide estos mismos informes les pide documentación que justifique estos trabajos de asesoramiento pues la respuesta del Barça es que no hay entonces esto es un poco sospechoso el hecho de que no existan esos informes a un requerimiento de Hacienda donde tú mismo te estás intentando deducir esas facturas y ahora aparecen en casa de un ex directivo como digo fallecido el pasado mes de diciembre aparecerían estos informes que hoy se filtran cosas que me llaman la atención de los propios informes al margen del contexto que os acabo de contar primera cosa no tienen fecha ni firma es decir no hay una fecha del informe no se pone cuando se hace este informe y tampoco están firmados estos informes en teoría en teoría según todas las versiones que se han ido dando los habría realizado el hijo de Enriquez Negreira Javier Enriquez pero tendría que costar su firma ahora hablaré de lo del hijo de Enriquez Negreira porque las fechas no terminan de cuadrar tampoco pero todo informe que se hace cualquier informe que se haga en cualquier sentido para cualquier trabajo siempre lleva una firma y una fecha en la que se ha hecho ese informe en Madrid o en Barcelona fecha tal y se firma por el redactor de ese informe estos informes que se han publicado no tienen ni la fecha en la que se ha hecho ni la firma de quien los ha hecho cosa que a priori es una cosa que según lo leo me impacta mucho más allá del tema de las faltas de ortografía y del tema de que sean dos o tres folios que eso bueno ahí no voy a entrar porque eso es una apreciación mucho más subjetiva yo tampoco voy a decir si por un informe de tres folios pagar 60.000 euros es mucho o poco o si cuesta más o menos porque eso ya es una apreciación de cada uno quiero decir si esto finalmente se contrató fue así Negreira puso esos precios y al pasar el precio correcto es una apreciación en la que no voy a entrar porque eso sí que es mucho más subjetivo de lo que para cada uno tiene un valor u otro pero sí que entro en los detalles técnicos de los informes evidentemente el hecho de que no estén firmados ni fechados pues me parece algo anormal de un informe de este tipo dos me extraña el membrete del Barça en ese margen izquierdo margen derecho perdón de la hoja aparece el membrete del Barça y esto es una cosa que me extraña porque aunque sea un informe dirigido al Barça el membrete que se pone en los informes es el membrete de la persona o entidad que realiza el informe es decir yo por ejemplo como abogada cuando mando un burofax a un contrario o a un compañero o tengo que mandar un burofax a quien sea pongo el membrete de mi despacho de abogados no pongo el membrete de donde lo mando no pongo el membrete de agencia tributaria si es que va a la agencia tributaria o no pongo el membrete de otro despacho si es que lo dirijo a otro despacho en los informes siempre se pone el membrete de quien lo hace entonces este icono aquí del Barça en este margen me sobra ¿no? un poco y luego lo más lo que más me llama la atención evidentemente en cuanto al informe es que según publica incluso el propio medio de libertad digital pues no cuadrarían las fechas y me explico uno de los informes tiene que ver con el asesoramiento sobre el árbitro Ignacio Iglesias Villanueva que iba a arbitrar el partido que iban a disputar el Barça y el Mallorca el 11 de noviembre del 2012 un partido que finalmente gana el Barça en Mallorca lo gana 4-2 y que en teoría pues lo habría hecho Javier Enríquez como digo el hijo de Enriquez Negreira porque la versión final y la versión que se ha dado por válida es que Enriquez Negreira prestaba un asesoramiento verbal pero que era su hijo el que en teoría habría realizado estos trabajos de asesoramiento por escrito que contenían un DVD y un informe escrito por lo tanto si esto es así sería Javier Enriquez el hijo de Enriquez Negreira quien habría realizado este informe de este partido celebrado entre el Mallorca y el Barça que ocurre que este partido se celebra en 2012 y según consta de los archivos el hijo de Enriquez Negreira habría sido contratado en 2016 cuatro años más tarde de la redacción de este informe por lo tanto como no tiene fecha ni firma ni tiene el nombre de quien lo redacta ni membrete de quien lo redacta y las fechas son confusas en cuanto a que en este momento no estaba contratado el hijo de Enriquez Negreira si es que este informe es veraz si es que este informe es real pues en teoría lo debería haber hecho Enriquez Negreira porque en ese momento el hijo de Enriquez Negreira no estaba contratado o bien lo hizo sin estar contratado o bien todo esto pues es algo que no cuadra o sea son informes que no les puede sacar mucho más es decir es un informe que efectivamente habla del comportamiento de un árbitro de si saca más amarillas o menos de si se acerca más a las jugadas o menos son lo que veis o sea ni más amplios ni más escuetos esto es lo que veis algunos os parecerá muchísimo dinero por este tipo de informes a otros os parecerá que aquí el precio se fija libremente que es verdad pero hay cositas que no cuadran hay cosas que no cuadran de estos informes y por supuesto pues os doy mi opinión son informes que de hecho para la agencia tributaria para la hacienda y para la fiscalía no han surtido el impacto de justificar efectivamente estos pagos porque pese a existir estos documentos pues no no los han tenido en cuenta suficientemente para justificar estos pagos en fin esta es mi opinión acerca de estos informes entiendo perfectamente que pues todos aquellos culés hinchas del Barça que bueno pues que queráis seguir pensando que esto es una campaña para difamar al Barça contra el honor del Barça para manchar su imagen y demás os aferréis de verdad lo entiendo perfectamente yo a lo mejor pues en un fanatismo y sin conocer el mundo del derecho también lo haría entiendo que os aferréis a esto con la idea de veis pues si que había informes si que está justificado si que se puede demostrar si que si esto sirve para demostrar y para justificar no estaríamos en un procedimiento penal que se acaba de encobar donde hay una denuncia que ya ha sido admitida a trámite y donde hay un juez que va a investigar estos pagos el porqué de estos pagos y en base a qué se han hecho estos pagos esta es mi opinión quiero saber como siempre la vuestra así que dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!